Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial, fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo La dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora, los hijos de Isidra, sí señor Isidra en el cielo, por supuesto Y yo sé que, bueno, bendito sea Dios Porque tenemos la salvación La predicó muchas veces aquí a través de estos micrófonos La seguridad de la salvación, de ir al cielo No por nuestros méritos, sino porque Jesucristo ha querido darnos méritos Y con lágrimas, llanto Se ofreció y dijo Más no se haga mi voluntad, sino la tuya Y si no, medite un poquito de los misterios dolorosos Para que el primer misterio usted lo medite Y vea todo lo que hay en la palabra de Dios Cómo con lágrimas, con llanto, con dolor Pudo decir Más no se haga mi voluntad, sino la tuya Y tanto amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en Él No se pierda, más tenga vida eterna Vida eterna Nos alegramos de estar con ustedes, amigos Televidentes, sí Porque a través de Radio Natividad Podemos ver www.radionativida.tv.com Hoy nos vamos a escuchar A ver y a todo A Abraham, cuénteme Abraham y Raquel Esa pareja chévere, linda Aquí en Al pie del cañón Bueno, ¿qué les voy a decir? ¿Ya está José Alí ahí? ¿Sí? ¿Sí? Uy, José Alí En Inglaterra Pase adelante Desde Inglaterra para acá Pase adelante para acá Para los estudios de Radio Natividad Pase adelante, adelante Bendición, papá ¿Cómo estás? No, muy contento Porque si no es Si no es Mire, yo soy como los peces Si no me sacan, no salgo Me quedé dormido Le confieso, mis queridos Ay, queridos oyentes Hoy vamos a disculpar a mi papá Que se ha quedado dormido Pero no importa Lo importante es que tenemos Una cita bíblica Interesantísima Para comenzar hoy Para compartir Para hablar Para discernir Y sobre todo Para que la tengamos muy presente Tienes ya Segunda de Corintios No, pero Ah, mire Perdón, perdón Discúlpeme, papito Es lindo Te quiero mucho Tú sabes que yo soy ¿Sabías tú que yo soy Admirador de las mujeres? ¿Ah? Sí, señor Claro, claro que sí Bueno Le voy a hacer Tú sabes Le voy a leer algo Pero que me llama la atención Tremendamente Y esto Mi admiración Para Isidra Que está en el cielo Porque ella era Esta palabra Sutil Era Bueno Una cosa que Que tenía una manera De hablar Bella Mire, mire, mire esto Miren esto, por favor Del libro de los Reyes Capítulo 10 Del 1 al 10 Dice En aquellos días La reina de Sabá ¿A quién? La reina de Sabá Oyó hablar De la fama De Salomón Y quiso Epa Quiso cerciorarse Personalmente De su sabiduría Ahora mire Mire la 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 ¿Por qué la mujer Fue atacada en el paraíso? Porque Oye Las mujeres Del sexto Sentido De la admiración Y son curiosas Así Sí, muy lindas Haciéndole Algunas preguntas Sutiles A A Salomón Quería Cerciorarse Personalmente De su sabiduría Y entonces Se vino de allá Para Cerciorarse ¿Y qué hizo? Haciéndole Algunas preguntas Sutiles Porque Es que la mujer Mi admiración Para todas las mujeres Que me están escuchando En este momento Dios les bendiga Y llegó Pues A Jerusalén Con una gran caravana De camellos Cargados De perfumes Oro En gran cantidad Y piedras preciosas Entró En el palacio De Salomón Y le hizo al rey Las preguntas Que había preparado ¿Las qué? Las preguntas Que había preparado Y que Ah Y aquí está El otro hombre Que está Que ponía los pies Las rodillas Sobre el suelo Y recibía instrucciones De Dios Le respondió A todas De modo que No dejó De contestar Ni la más difícil Bueno Si Lean Y relean Y vayan A la misa Voy Para que ustedes Escuchen La primera lectura Del libro Los reyes Capítulo 10 Y para que sentamos A miración Si Lo que consiguió Salomón De rodillas La sabiduría La capacidad Y Acuérdense Que decía Yo no soy Sino un muchacho Que no sé Hacer las cosas Y le pidió Al señor Sabiduría Pero Las mujeres Esta Haciéndole Algunas preguntas Sutiles Bueno Discúlpeme Que te quité La inspiración Que tenías A ver Vamos Bueno Vamos entonces A entrar en materia De todas maneras Igual Esta cita De hoy De la primera lectura Pues no debemos Dejarla pasar Y Podemos analizarla En un próximo programa Pero Hoy tenemos preparado Algo especial Segunda de Corintios 9 8 Y es que Yo siempre quiero Brindarle A nuestras audiencias Esa Esa esperanza Esa buena noticia Esa Intención Que tiene el señor De ayudarnos De apoyarnos De darnos La provisión Y Si nos Metemos en la lectura Podemos empezar Papá Con el Versículo Número 8 Que dice el versículo Número 8 Del capítulo 9 De Corintios 2 Ajá Primera de Corintios No Segunda 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 de Corintios Ay perdón papito Discúlpeme Segunda de Corintios Fíjate Como se Cuando tiene uno ya La edad Entonces le pide Perdón ¿Cómo es? Disculparse Al hijo Sabio Ay por Dios Sabio Dios me lo bendiga Porque usted tenía Una mamá Que mandaba La bala lejos Así es Entonces A ver A ver Segunda de Corintios Capítulo ¿Qué? Nueve Versículo 8 8 Ajá Ya la tengo Ok ¿Y qué dice? Uy 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 Dios puede darle a ustedes Con abundancia Toda clase de bendiciones ¿Qué? Dios puede darles A ustedes Con abundancia Toda clase de bendiciones Para que tengan siempre Todo lo necesario Y además Les sobre Para ayudar En toda clase De buenas obras Para que les sobre Uy Esta palabra Si está interesantísima José Alí Méndez A ver En los labios suyos En la voz suya Quiero oírle el comentario Bueno Yo la tengo Subrayada Porque esto tiene Una esperanza Muy grande Para nuestra vida Para nuestra economía Para nuestro Nuestras ganas De De tener Para ayudar Para darle Al que le necesita Dios puede darles A ustedes Con abundancia Toda clase De bendiciones Para que tengan Siempre Todo lo necesario Y además Les sobre Para ayudar En toda clase Les sobre Para ayudar En toda clase De buenas obras En palabra De Dios En palabra De Dios Te alabamos Señor Pero entonces Quiere decir que Hay personas por ahí Que uno le habla La del Señor Y entonces dice No A mí no me gusta Estar metido Entre la iglesia Y le voy a decir Una cosa Dios mío Señor Cuánto se consigue De rodillas Y especialmente Frente al Santísimo Y nos costa Nos costa Porque muchas bendiciones Recibimos nosotros De la generación Pasada Yo soy También Admirador De una señora Que también Estaba Pasaba 40 horas De ayuno En oración En el Santísimo Allá en la iglesia Coromoto Se llamaba Sofronia Entonces ¿Qué le parece A usted eso? Entonces Bueno Yo no sé Qué tiempo tenemos Pero La verdad Es que nos alegra Muchísimo De saber Que en este Momento especial Podemos Saber que Si se consigue Para vivir Entonces No dejemos Pasar Esta palabra Ya vamos a Hacer el corte Pero no dejemos Pasar esta palabra Que no se nos olvide Que está En la segunda Carta a los Corintios El capítulo 9 Versículo 8 Y antes de Hacer el corte Voy a leerlo Para que La música Nos acompañe Dios puede Darle a ustedes Con abundancia Toda clase De bendiciones Para que tengan Siempre Todo lo necesario Y además Les sobre Para ayudar En toda clase De buenas Obras Palabra de Dios Te alabamos Señor Vamos con música Y regresamos Para Buscar en el Evangelio La palabra Que se conecta Con esta bendición Que nos dice San Pablo A la Carta a los Corintios Todos los días Todos los meses Todo el año Tenemos preparado para ti Una programación especial Natividad 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 De lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana Sintoniza De fiesta en el cielo Hay fiesta en el cielo Sí señor Hay fiesta en el cielo Cuando un pecador Se arrepiente Uy señor Jesús Hay una alegría Muy grande en el cielo Cuando un pecador Se arrepiente Por eso Tú tienes la oportunidad De que Hay Mucha alegría En el cielo José Alí Méndez Cuénteme Bueno pues Continuando con esta palabra Que nos anima Continuando con esta palabra Que debe ser vida No les estamos vendiendo humo Como dicen periodísticamente Los que hacen Programas deportivos No les estamos vendiendo Falsas esperanzas Esto no es Un producto Que mágicamente Le va a quitar Sus problemas O que mágicamente Le va a quitar Esa grasa En el abdominal No 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 Estamos hablando De una palabra Que sencillamente Si crees Y la haces propia En tu vida Va a cambiar Tu economía Va a cambiar Tus finanzas Va a cambiar Tu manera De ver la vida Y sobre todo Que hermosa Enseñanza La que nos dice El señor Que nos da Pero para que También nosotros Nos dará Toda clase de bendiciones Y que nosotros Hagamos Toda clase De bien Sabes Combina Siempre esas dos palabras Toda clase de bendiciones Para dar Toda clase de bien A veces Dios nos ha regalado Una abundante Inteligencia emocional Y podemos ayudar A una persona Que tiene problemas Con su conducta A veces tenemos Dios nos ha regalado También nos ha bendecido Con paz ¿Por qué no Brindarle esa paz Y que reciba esa paz Esa persona Que está inquieta Y por supuesto También tiene que ver Cuando necesita Un familiar nuestro Cuando necesita Un amigo nuestro Cuando necesita Alguien nuestra ayuda Nuestro apoyo Nuestro soporte Y se lo podemos brindar Entonces repetimos Con recelo Porque más que palabras bonitas Aquí está la palabra Que de Dios Que es la que Nos completa Dios puede darle A ustedes Con abundancia Toda clase De bendiciones Para que tengan Siempre Y entonces O se meten Y de su boca Y de su boca Salen cosas feas Y va mucha misa ¿Cómo será eso? Entonces No le está haciendo efecto No le está haciendo efecto No, no Damos testimonio No damos No damos Ni siquiera somos capaces De dar un buen saludo Buenos días Uy Dios mío Señor Bueno Pero es que también De la abundancia Del corazón Habla la boca No le podemos pedir Peras al olmo Papá Ay Mira ¿Qué nos dice Marcos 6 Versículo 30? Que a mí me encanta Como tú lo lees Papá Marcos 6 Versículo 30 Después de esto Los apóstoles Reunieron Se reunieron Con Jesús Y le contaron Todo lo que habían Hecho Y enseñado Le contaron Todo lo que Jesús Digo Todo lo que habían Hecho Y enseñado Y Jesús Le dijo ¿Sigo? Sí Vengan Vamos nosotros Solos A descansar A descansar Un poco En un lugar Tranquilo Uy Quiero darle Gracias Señor Por el sueño Reparador Que me regalas Que bueno Caigo como En pozo ¿No? Como piedra En pozo Ajá Porque iba Y venía Tanta gente Que ellos Ni siquiera Tenían tiempo Para comer Como les dijo Jesús En el versículo 31 Mira esto Que les ha pasado Muchas veces A ustedes Jesús les dijo ¿Qué les dijo? Vengan Vengan Vamos nosotros Vamos nosotros A descansar Los corrieron Los corrieron a él Y llegaron Antes que ellos Al bajar Jesús De la barca Vio a la multitud Y sintió Compasión De ellos Porque estaban Como ovejas Que no tienen Pastor Y comenzó A enseñarles Muchas cosas Siguiente versículo Por la tarde Sus discípulos Se le acercaron Y le dijeron Ay es tarde Y esta es Un lugar solitario Despide a la gente Para que vayan Por los campos Y las aldeas De alrededor Y se compren Algo de comer Pero Jesús Les dijo Denles Ustedes de comer Ellos respondieron ¿Quiere que Vayamos A comprar pan Por El equivalente Al salario De doscientos Días Para darles De comer Jesús Les dijo ¿Cuántos Cuántos A ver A ver Cuántos panes Tienen ustedes Vayan a verlo Vayan a verlo Cuando lo averiguaron Le dijeron Cinco Ay cinco panes Y dos pescados Entonces Les mandó Que hicieran Sentar a la gente En grupos Sobre la hierba verde Y Se sentaron En grupos De cien Y de cincuenta Imagínate cuánta gente había Luego Jesús Tomó en sus manos Los cinco panes Y los dos Pescados Y mirando al cielo Pronunció La bendición Partió los panes Y se los dio A sus discípulos Para que los repartieran Entre la gente Repartió también Los dos Pecados Los dos pescados Perdón Entre todos Sigue Todos comieron Hasta quedar Satisfechos Satisfechos Todos comieron Hasta quedar Satisfechos Recogieron los pedazos Sobrantes De pan Y de pescado Y con ellos Llenaron Doce canastas Los que comieron De aquellos panes Fueron Cinco mil hombres Sin contar Mujeres Ni niños Sobraron Doce canastas Y por eso San Pablo Que no estuvo allí presente Pero como el espíritu es uno Conecta la palabra Dios puede darnos Dios puede darles a ustedes Con abundancia Toda clase de bendiciones Para que tengan siempre Todo lo necesario Y además Les sobre ¿Cuántas canastas sobraron? Sí Los A ver Llevaron doce canastas Doce canastas Entonces Y además Les sobre Para ayudar en toda clase De buenas obras Palabra del Señor Mire Cuando nosotros Tenemos un pensamiento Miserable Es porque Tenemos que hacer Como el Rey David Sacar de nuestra mente Ese poderoso Goliat Que te está haciendo Tanto daño ¿Por qué? Porque tú no Escuchas la palabra de Dios Tienes dos orejas Y tienes mucho A pesadez Para escuchar La palabra de Dios Y Y mucho menos Cantar Esos cantos Que el Señor Nos inspira Para que nosotros Podamos tener La manifestación De que en el Espíritu Estemos en esa dimensión Porque El Faraón Si Faraón Y el Goliat Que tienes en tu cabeza No Deja que usted Salga de la miseria Esto es con usted Que nos está viendo Amigo Amiga Que dice que no se puede hacer nada ¿Cómo que no se puede hacer nada? Si usted tiene Grandes capacidades Y Dios Quiere actuar en usted Para que usted Pueda tener Y Dios Y Dios te va a dar Tanto Que te va a sobrar Para poder ayudar A los demás Amén Señor Bendíceme Para poder bendecir A mi familia Siempre es mi oración Vamos a hacer una pausa Y Después de música Retornamos con Esta explicación Del evangelio Que es bellísima Que la hemos escuchado Muchísimas veces Esta multiplicación De los panes Y los pescados Pero que sin duda alguna Nos motiva a saber Que Dios Y que el Señor Jesús quiere Lo mejor para nosotros Incluso Alimentarnos bien Ya venimos Todo el año Tenemos preparado para ti Una programación especial Natividad Natividad Hay alegría Entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Y ni siquiera pensado Cosas que nadie ha oído Ni siquiera pensado Yo les voy a decir algo Que yo no sé Abraham siempre saca ahí Donde se deposita Para bien De esta fundación De cómo se llama Radio Natividad Eso De cómo usted puede dar Mire Lucas 638 Dice Den Epa Está escuchando Estamos transmitiendo Desde Radio Natividad Den Y se os dará Una medida grande Apretada Rebosante Con la medida Que usted mida Será medido Entonces Usted tiene que comenzar A pensar Que tiene que Dar Y dar Para una obra Como esta Radio Natividad Dar Para todo Todo lo que hay que hacer En la obra de Dios La extensión Del reino Del reino De Dios Y eso depende De usted Por eso es que Usted tiene que Estar de rodillas Para que usted Pueda tener Revelación Tiene que tener Que José Alí Mendes Está en Inglaterra Que nos está transmitiendo Revelación Y recuerdo también La palabra que nos dice Honra a tu padre Y a tu madre Será feliz Te darás la vida Entonces Honrar también A los padres Porque si Hay que también Por eso tenemos que Pedirle a la bendición Para que De lo que nos sobre Como eso que le sobró Al señor En ese milagro Tan portentoso Tan increíble Que matemáticamente No tiene ninguna Correlación Cada vez que se Dividía el pan Se iba haciendo Mayor el número Cuando normalmente Cuando se divide Se hace menor Por supuesto Y Y sin embargo Fue Suficiente Que sobraron Doce canastas De pan Y de pescado Es un milagro Latente Es un milagro Que tuvo que mover El corazón Porque muchos De los que estaban allí Agradecieron al señor Que los alimentó Pero los que estaban En el nivel Operacional En el nivel Organizativo Fueron los que se dieron Cuenta del milagro Si también captas eso Por eso es que A la gente Le encanta Se quedaron En la resta En la resta Y no En la multiplicación Hay que pasar Por eso es importantísimo Que nosotros Tengamos el ABC De la palabra De Dios Y los jueves Tenemos esa experiencia En la carrera 10 Del centro De San Cristóbal Carrera 10 Cerca Cerca de que? Cerca de Bueno Esa gente De Yutepal Como se llama La universidad Si De Yutepal Ahí está justamente En la carrera 10 Esquina Está La casa De la fundación Borobida Que está Identificada plenamente Allí ustedes Van a poder asistir A que hora es la escuelita Papá A las 4 de la tarde Para que? 4 de la tarde Jueves Todos los jueves Para que? Para que nosotros Podamos tener Esa experiencia De la palabra de Dios Que me va a dar a mi La capacidad De salir De la resta Y voy a entrar En la Voy a pasar Del A Al B Y al C Llegará un momento En que pueda Entrar en esa dimensión De la revelación Y multiplicar Lo que usted recibe Y se convierte En bendición Y además Que usted da Den Lucas 6 38 Den Y se os dará Una medida grande Apretada Rebosante Con la medida Que midan Serán medidos Por eso Necesitamos nosotros Entender Y comprender Esta Palabra Que escogió José Alí Méndez Desde Inglaterra O Ah Sí Y por cierto Queda en tarea En casa Para que vuelvan a leer Desde Marcos 6 Versículo 30 Porque es que Yo puse el previo O busqué el previo Porque pasa esto Jesús tenía Disposición Bueno vamos ya Ya hemos dado Suficiente Ya he servido suficiente Fue misma iniciativa Del Señor La iniciativa del descanso La iniciativa del compartir Con sus amigos Porque los apóstoles Eran sus amigos De un tiempo de relax Vamos a relajarnos Un rato Se fueron en la barca Pero hay un pueblo sediento Que se percató Que se estaba moviendo la barca Y a medida que se estaba moviendo la barca Llegaron ellos Primero Que cuando la barca Llegó a tierra Atracó Como dicen Cuando son los cruceros Y al bajarse los discípulos A bajarse el Señor Él le dio lasten Era su tiempo de descanso Pero no Yo dije No Yo Vacaciones en el cielo Diría también el Señor ¿No? Y se puso a orar En la obra de Dios Se puso a llevar la palabra Y después Bueno ¿Cómo vamos a hacer con el alimento? Y él sabía Cómo iba a hacer con el alimento Él es el que provee Todas nuestras necesidades Solo si confiamos en él Papá Tenemos que despedirnos Porque el tiempo Pasan volando Ay, no puede ser Sí Y acuérdate que yo Ya Tengo que salir También corriendo Para mi Obligación laboral Pero La importancia es Que ustedes tengan dos citas Que estudien Segunda de Corintios Nueve Ocho Y Marcos seis treinta Marcos seis treinta Que nos habla De la multiplicación De los panes Y La carta A los corintios Que dice hermosamente Dios puede darles a ustedes Con abundancia Toda clase de bendiciones Para que tengan siempre Todo lo necesario Y además Les sobre Para ayudar En toda clase De buenas obras Palabra de Dios Te alabamos Señor Bueno papá Ha sido un placer Esta semana Hacer el programa contigo Bueno mijo Dios me lo bendiga Lo bendiga Y que esa palabra Se convierta en En un hecho En su corazón En su mente La desintegra Inmediatamente Y le tiene Razonamientos Pero en el corazón Porque de la abundancia Del corazón Está hablando José Alí Méndez Desde Inglaterra Me impresiona Muchísimo saber Que en ti Quedó la palabra Gloria a Dios Y yo no me quedo Sino decir Dios te bendiga Hijo Y Dios te bendiga A la hermana suya Usted sabe Que mañana Entonces mañana Mañana papá Cambia el rumbo Ya no cruza El Atlántico Para llegar acá Hasta Inglaterra Sino mañana El rumbo Es atravesar Todas las células De la Amazonas Atravesar Brasil Para llegar a Sao Paulo Entonces mañana Se conecta con Sao Paulo Y estar en vivo Y directo Con Scarlett Isidra Mi hermanita Ajá Bueno Gracias Gracias del Señor Nos vamos Muchas gracias Por su sintonía Y gracias por estar Conectado siempre Con esta Subemisora Radio Natividad Papá Bueno hijo Dios me lo bendiga Una vez más Dios te bendiga Abundantemente Bendiga Toda esa Todas esas Damas Que te acompañan Siempre En ¿Cómo se llama? En esos cafecitos Y esas cosas Que usted me cuenta Bendiciones Para Alexandra Para toda esta gente Y Le cuento Lo siguiente Que hoy La lectura de hoy Es muy buena La primera lectura De De Precisamente Refiriéndose a Salomón Y Las Preguntas Muy Sabias De Esa gran mujer Que fue a visitar A Salomón Para Para Asesorarse Esa reina De quien Era Salomón Bueno Nos vamos Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Siempre Los hijos de Isidra Ja 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 Aleluya Y este servidor A Lesslie Fe centro coin ¡Gracias!